¿Sí? Dile qué pasa. Pasa adelante. Buenos días. Buenos días. Estoy de Enrique Rivera. Sí, soy yo. Dice aquí que fue al colegio San Andrés. Ya se me hacía conocida tu cara. Jugabas a fútbol, ¿no?, con San Andrés. Sí, sí, sí. ¿Tú también estudiaste en el San Andrés? No, yo era de vuestros rivales. Estaba en el colegio Aurora. Lo siento, Enrique. Creo que este trabajo no es para ti. No, yo era de vuestros rivales. ¡Que se me acompañó! Gracias.